Elementos del ejército mexicano localizaron un arsenal que contenía al menos 100 artefactos explosivos en el municipio de Santa María del Oro. El hallazgo se dio en las inmediaciones del poblado Las Pilas, donde los militares hallaron detrás de un montículo de piedra 15 cargadores, 280 cartuchos para fusil de asalto, 3 chalecos balísticos, 4 placas, 74 artefactos explosivos, 34 artefactos tipo niple, 2 minas hechizas antipersonal y aproximadamente 800 gramos de pólvora. Todo quedó a disposición del Ministerio Público Federal para que lleve a cabo las investigaciones del caso. Dos hombres de 57 y 23 años, así como un policía de Guadalajara, resultaron lesionados por un incendio registrado en un edificio de departamentos ubicado en Venustiano Carranza y Juan Manuel, a tres cuadras de la catedral en la zona centro. Elementos de la policía llegaron para apoyar a las personas que estaban dentro de la casa e intentar rescatarlos, pero uno de los oficiales resultó intoxicado por humo. Minutos después, llegaron los bomberos para sofocar el siniestro. Un joven de 25 años fue asesinado a balazos al resistirse a un asalto en calles de la Colonia Pacífico, en el municipio del Salto. El crimen ocurrió en la esquina de las calles Santa María Virgen y San Javier. Policías indicaron que, según vecinos, al menos dos sujetos interceptaron al motociclista, lo amagaron con una pistola para que les entregara su motocicleta, pero el joven se negó a entregarles el vehículo y los delincuentes le dispararon en la cabeza. Consumada la agresión, los causantes escaparon sin llevarse la moto, debido a que al momento de intentar darle marcha, la unidad no arrancó y la dejaron abandonada.